saludos a todos muy buenas y bienvenidos a un madridismo el día derrota del real madrid 1-0 frente a la real sociedad en otro mal partido mal partido sinceramente es verdad que no tan malo como otros partidos como frente al atlético madrid granadilla o levante pero aún así no nos da frente a los equipos grandes de la liga obviamente y con una sensación chicos que me ha llevado al cuerpo bien falta de convicciones en las acciones individuales en la presión en el trabajo hemos tenido 10-15 minutos globales de más o menos buen traslado de balón muy en movimiento se nota que maite oroce comanda en medio del campo se nota cierta intención pero mínima a la hora de en ciertas jugadas por ejemplo con holga carmona que sí que tiene algo más de agresividad pero nos falta muchos puntos de agresividad defensivamente con lagunas en los laterales lucía rodríguez con problemas luego también que enti robles que no está a nivel y con luego también ese punto de mala suerte con el penalti en contra ese gol de nera e izaguirre ellas no hicieron muchísimo en la primera parte más en la segunda con una doble ocasión sobre todo partido muy directo y práctico de la real sociedad que obviamente mostró tener menos errores que el real madrid y estar en un estado físico mejor aparte de una entrenadora como natalia arroyo que demostró una buena lectura de cambios fortaleciendo en este caso sobre todo la zona de extremos con cambio en la zona del lateral izquierdo importante bueno realmente una lectura óptima por parte del conjunto de unos tierra todo lo contrario que david aznar que tardó y luego pues un cambio extraño que traté nm de lorena navarro que era lo que pedía el cuerpo y el partido model hansen que la tienes que reactivar con el fichaje del club no la está reactivando entre las bajas los estados de forma y la sensación de cero colectivo y de cero capacidad e intensidad energía dentro del campo pues una en la sociedad jugando sin grandes alardes te puede ganar perfectamente en casa iremos recuperando gente iremos recuperando algo de fútbol porque esta gente tiene calidad obviamente no son unas futbolistas malas aunque haya jugadoras que ofrecen dudas futbolísticamente no es un mal equipo lo que pasa es que no está bien trabajado a nivel de entrenos no sé qué pasa pero veo que el equipo está muy desgastado jugadoras como claudia zornoza o esther gonzález las veo reventadas muy cansadas físicamente y no sé hasta qué punto estamos trabajando bien esos temas que yo obviamente no los veo pero al final veo lo que pasa en el terreno de juego y físicamente todos los equipos aptos para estar arriba nos pasan por encima y eso da sensación extraña no una incapacidad competitiva que está demostrando este real madrid que sólo tuvo una gran ocasión mediante naikari que entró luego también en la segunda parte muchos centros lateralizados poco juego rompiendo a las centrales esther realmente no tuvo su partido por poner un ejemplo para mí maydor o fue la mejor la que tenía más clara evidencia del juego pero muy solitaria claude zornoza muy imprecisa los movimientos de balón algún pase destacado pero poquita cosa por parte de tornoza y luego es verdad que tenía abajo el nivel pero oye david antes que quitar a tener el castillo quita la arena navarro atenea aunque no esté a su mejor nivel tiene mucha más calidad y mucha más capacidad de desborde que le faltó al equipo en muchos momentos del encuentro no es la capacidad individual para romper esa agresividad meter pierna nos faltan muchas cosas tanto con como sin valor así que toca mucho que trabajar un punto de 12 obtenidos en este comienzo de liga frente a los grandes hemos pinchado equipos intermedios como granadilla nos pudo ganar perfectamente allí en tenerife y vaya pues se toca ponerse las pilas y trabajar mucho más creo que las lesiones no pueden camuflar todos los problemas de facto que tiene el equipo aunque obviamente están ahí cuadras importantes como aslanio cardona aureli casi teresa belleira no están cada una con sus importancias pero no no el equipo transmite mucha negatividad y las caras ojito yo me fijan las caras de las jugadoras atenea cuando fue cambiado un mosqueo morrocotudo misa la veo insegura también entonces esa sensación que transmite el equipo es realmente muy pobre la tendencia es muy mala y toca revertirla la cuestión es cómo vamos a revertir esa situación tal y como está el equipo a día de hoy